¡Aplausos! Música Música Ríe mi niña, brotando entre lechos Dios de la lluvia, devuelveme al ayer Música Valvita el día que creí, dejando atrás el sueño aquel Que triste mundo que aprendí, tu limpipilarte de vivir Que entre los campos, me dejé abrir Lejos del mundo, muy cerca de ti Dios de la lluvia, abrázame Y bajo tus nubes no lo veré a considerar Las múltiples tomas de besar, el aire bañado en tu perfume singular De antiguos aromas, flotando en el aire Espíritu de la bruma, no volverás Música Ríe mi niña, flotando en el suelo Dios de la lluvia, devuelveme al ayer Dios de la lluvia, fíjate De las bestias y de mi pobre mortal